Soy una pelina, te invito a bailar, soy una pelina de tierra muy caliente, contigo papi rico, contigo quiero bailar. Soy una pelina de tierra montañesa, contigo papi rico, contigo quiero bailar, este nuevo ritmo que todos bailarán. Estás en la fiesta, papi, contigo quiero bailar, estás en la fiesta, papi, contigo quiero bailar, este nuevo ritmo que a ti te va a gustar, las manos para arriba, las manos para abajo, y todos con las manos para arriba, todos a gozar, todos a bailar. Este nuevo ritmo que a ti te va a gustar, todos a gozar, todos a bailar, este nuevo ritmo que todos bailarán. Costa, sierra, selva, el mundo, a bailar con tu tigresa, este nuevo ritmo. Soy una pelina, te invito a bailar, soy una pelina de tierra. ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo!